Ciudadano Presidente Felipe Calderón Llojosa, señores gobernadores, señores secretarios de Estado, funcionarios federales y estatales, señores de la industria y del sector obrero, señores dirigentes, cañeros, amigas y amigos productores. Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para hacerle llegar el saludo de los cañeros y al mismo tiempo agradecerle la disponibilidad de su tiempo para atender, analizar, proponer y buscar soluciones a la problemática que afecta a la industria mexicana de la caña de azúcar. Queremos reconocer el aliento que el Gobierno Federal ha dado a nuestra actividad, impulsando la implementación de los mandatos que establece la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, como ha sido la puesta en marcha del PRONAC y la instalación de la Junta Directiva del Comité Nacional. Sentimos inaplazable que se designe al Director General del Comité Nacional, se proceda a la creación de la Junta Permanente de Arbitraje y se constituye el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar. Les solicitamos también, se activice la transferencia de los recursos de presupuesto de la Federación que están etiquetados para la Seguridad Social de los cañeros y así poder celebrar con el INSS el convenio respectivo. No hace muchos días, los cañeros vislumbrábamos un panorama de inestabilidad al estar en riesgo el pago de nuestras cañas, el patrimonio de los productores y el propio futuro de esta importante agroindustria. Sin duda, señor Presidente, su claro entendimiento de tema y sus directrices, en combinación con la voluntad responsable de los productores de caña y de los industriales azucareros, permitieron transitar por un camino difícil en el que lo más escaso era la confianza entre las partes. Intensas jornadas de diálogo y argumentos en el marco de la Junta Directiva del Comité Nacional, permitieron arribar a este acuerdo de modernización de la industria de la caña de azúcar. Señores secretarios, Alberto Cárdenas, Eduardo Soco, Javier Lozano, Agustín Carstens y Juan Rafael Elvira, los cañeros reconocemos su valiosa contribución para hacer posibles estos acuerdos, que representan el inicio de una relación renovada entre cañeros e ingenios. Solucionan el problema de coyuntura mediante el compromiso de los ingenios de finiquitar entre julio y septiembre de este año, sus adeudos a los cañeros por las zafras 2006-2007 y 2007-2008, con el precio de azúcar de 6.356 y 5.996 pesos con 13 centavos por tonelada respectivamente. Igualmente, la industria se compromete a cumplir con sus programas de comercio exterior por dichas zafras, con lo cual se elimina el conflicto y se coadyuva al ordenamiento del mercado. Así, la industria mexicana de la caña de azúcar mostrará un mejor perfil para enfrentar con éxito la integración del mercado azucarero regional con los Estados Unidos de América. La producción de caña y su transformación forman un binomio que requiere un alto grado de certidumbre entre las partes. Por ello, se hacía necesario contar con un mecanismo de contratación renovado. Y como parte de los acuerdos de modernización, de manera consensada, elaboramos y aprobamos el contrato uniforme que estará vigente a partir de la próxima saga. Este, al ser claro, sencillo y transparente, fortalece y facilita las relaciones de los cañeros y la industria. Incidirá en el ordenamiento del mercado, permitiéndonos ser más competitivos en el mercado regional. Lic. Felipe Calderón Hinojosa. Como es de su conocimiento, la caña de azúcar se paga en función de su calidad y de los precios del azúcar en los mercados. Y venía siendo una dificultad recurrente determinar el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña, que originaba de un desgaste en las relaciones entre cañeros, ingenios y gobierno. En el marco de los acuerdos de modernización, trabajaremos una solución integral que, respetando y circulando en la ley cañera, permita determinar sin conflicto los precios del azúcar libre a bordo de ingenio y que aplicará a partir de la safra 2010-2011. En tanto, para las próximas dos safras, el precio de referencia en su componente nacional se calculará con base en el precio por medio del ciclo azucarero correspondiente, teniendo como fuente al ESLIM. Los mejores resultados de estos acuerdos solo serán posibles mediante su cumplimiento integral. Se hace indispensable la concurrencia de los poderes ejecutivo y legislativo a efecto de dar seguimiento puntual, generar la capacidad de prospectiva y hacer las prevenciones y previsiones que las circunstancias nos exijan. Nuestra posición en el mercado regional de Norteamérica es privilegiada. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar y para consolidar las posibilidades alimenticias y el desarrollo de las bioenergías a partir de la caña de azúcar, se hace necesario en todos los aspectos el permanente respaldo de su gobierno. La caña de azúcar tiene un gran futuro. Señor Presidente, muchas gracias.